Esta réplica tan chula de una furgoneta Volkswagen de los años 60 es un altavoz y no es un altavoz cualquiera, sino un altavoz que funciona con tecnología NFC es decir, que no necesita cables, ni conexión, bluetooth, wifi, de ningún tipo Incluye un cable de audio de 3,5 milímetros para poder utilizar el altavoz con dispositivos que no dispongan de altavoces externos porque el único requisito para poder utilizar la tecnología NFC es que el teléfono o el dispositivo que queramos amplificar tenga altavoces externos Además, también incluye un cable USB y mini USB que se puede conectar en la parte trasera de la furgoneta para cuando queramos utilizarla sin pilas La furgoneta funciona con tres pilas AAA que no están incluidas Además, incluye unas instrucciones de uso en español Para utilizarlo es muy fácil, lo único que tienes que hacer es poner tu smartphone encima de la furgoneta y pulsar el play Si lo que quieres es amplificar la música con el altavoz de un dispositivo que no dispone de altavoces externos como es el caso de un reproductor MP3 puedes utilizar el cable de audio que viene incluido No, 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 no Gracias por ver el video.